Música Hemos venido trabajando en reuniones con la Secretaría de Desarrollo Rural, con el Profeco y con la Secretaría de Economía, igual con Coespris. La Secretaría de Desarrollo Rural ha detectado que está ingresando exageradamente carne de caballo, carne de quino, que viene importada hacia México, por la frontera de Juárez. Esa carne de caballo, ese animal se está sacrificando en rastros de aquí del estado de Chihuahua, que es Juárez, Cuauhtémoc, Casagrandes, inclusive aquí en Chihuahua también. El problema no es la calidad de la carne, la calidad de la carne es buena la calidad, el problema es el engaño de mucha gente, donde ese producto lo ofrecen a un precio como si fuera de res y no tienen la etiqueta de que es carne de quino. Estamos preocupados por el consumidor que está adquiriendo esa carne sin conocimiento de que es de caballo. Entonces, el trabajo que estamos promoviendo es establecer brigadas, tanto de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, Coespris, Profeco, para que vayan y detecten y le den seguimiento, establezcan la ruta de esos caballos donde se matan, si no vienen contaminados con hormonas, con cuestiones biológicas, con inyecciones, que puedan afectar la salud de los consumidores. Y es preocupante, es preocupante porque si la gente está comprando, pensando que es carne de res y compra carne de caballo, obviamente se está cometiendo un delito en contra del consumidor. Estos días ya vamos a establecer esas brigadas. A partir de mañana se establecen los protocolos de cómo se van a llevar a cabo y obviamente les tendremos informados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!